El jueves de atención normal es un día no laborable, donde la potestad del propietario es abrir o cerrar su local. En este caso va a ser atención normal y es un día que se paga como otro día más laboral dentro del convenio colectivo. Y con respecto al día viernes, es un periodo nacional y sugerimos que el comercio esté cerrado. Bien. ¿Cómo vienen las ventas en estas últimas semanas, en este último mes, Marcelo? Bien. Y lo que es el rubro que más se ha movido el mes pasado es el rubro de indumentaria, el rubro de librería, por el tema de las escuelas, pero mucho menor que otros años. Ahora la gente busca segundas marcas, busca otras alternativas. El tema de los libros, mucha gente recurre a las fotocopias y, bueno, cada vez se hace más difícil. Y con este tema de la inflación tampoco ayuda. Venimos de enero malo, febrero también. Y, bueno, en marzo también no ha sido la excepción. Esperemos que ahora en abril, que la gente ya está desolviándose un poquito de lo que es el tema de la escuela, que es tan difícil desafontarlo, que dirijan las compras en otro sur también. Ahora vamos a hablar de la clínica Córdoba.